Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien. Ya casi arrancamos, solo esperamos que se conecten los demás. Gracias. 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 Tenemos un par de minutitos. Que los demás se conecten y avanzamos. Gracias. Gracias. Con factor tiempo, con factor de que ya en el caso de ustedes, pues, se conectaron puntuales. Arrancamos con la sesión de esta hora. Buenas tardes nuevamente. Un placer estar compartiendo con ustedes. Aprendiendo con ustedes y ver cómo nos vamos desarrollando dentro de todo este mundo del marketing digital. Ya estamos por finalizar prácticamente la capacitación. Hay algunos que todavía están pendientes de hacer los laboratorios. Hay algunos que no han entrado o han dejado de entrar a la plataforma, sería la palabra idónea. Y por lo tanto, quiero pedirles de favor a aquellos que están pendientes que lo hagamos, porque ya en este momento tendríamos que haber realizado hasta el tercer laboratorio. Eso significa que ya tendríamos que estar solamente esperando a finalizar la sesión el día viernes y hacer el cuarto laboratorio. Preguntas que ustedes tengan en este momento con respecto a la plataforma, a los laboratorios. ¿Estamos bien? Todo bien de mi parte, Miguel. Gracias. Gracias, Balmone. Kimberly, Claudia, ¿estamos bien con los laboratorios? Sí, de hecho ya los terminé. ¿Los cuatro? Sí. Excelente. Gracias. Claudia. Igual ya terminé los cuatro. En la plataforma aparece como progreso, si no me equivoco. Casi no le escucho. Que igual ya terminé los cuatro, le digo. En la plataforma aparece como progreso y ahí estaba verificando y no sé, me parecía que ya estaba al 100. Entonces, no sé si les aparece así a ustedes. Sí, ahí es monitoreo quien lleva el registro, pero yo creería que sí. Si ya a ustedes les aparece el 100%, ya están los laboratorios realizados por completo. Estoy buscando un espacio donde no nos dé tanto reflejo de sol. Ok. Avanzamos entonces. Brian, Hilda, ¿estamos bien con los laboratorios? Sí, todo bien, Miguel. Perfecto. Hilda. Ok, vamos a creer que estamos bien en este momento. Entonces, el día de ayer nos quedamos hablando con respecto a las campañas publicitarias. Y el día de ayer nos quedamos ya en el enfoque de lo que es una campaña y los elementos que lleva la campaña. Y veíamos por acá esta estructura. Y en el caso de la estructura que veíamos, decíamos que la campaña como tal, obviamente corresponde con un objetivo único publicitario, como dirigir al tráfico hacia el sitio web. Esto lo voy a llevar a relacionar nuevamente con lo que conocemos como el embudo de venta, donde el principal objetivo al inicio de las campañas es la atracción. Si logramos atraer, estamos logrando que nuestra campaña tenga un objetivo, pero posiblemente usted me va a decir, Miguel, nosotros ya tenemos suficientes clientes, nosotros ya tenemos mucha demanda, nosotros nos visitan en nuestra página web un millón de personas. Entonces, con ese millón de personas creo que basta y sobra, también puede ser. Pero posiblemente entonces nos hemos quedado solamente ahí donde nos están visitando y hemos generado tráfico. Pero generar tráfico no significa que ha llegado el momento de la interacción. Porque posiblemente al momento de nosotros haber hecho una campaña publicitaria, generamos un tráfico, sí. Llegó el millón de personas, sí. Interactuaron, no. Y si no logramos la interacción, entonces no hemos logrado el segundo objetivo posiblemente de nuestra campaña. Y digo posiblemente porque quién determina los objetivos, son ustedes. Quién determina los procesos, son ustedes. Quién determina hasta dónde van a llegar, son ustedes. Es usted la empresa la que va a determinar qué es la meta que tienen para hacer. Después de esto, dentro de la campaña vemos que podemos establecer un presupuesto y un cronograma para cada uno de los grupos de anuncios y organizar cada grupo por segmento de audiencia. Por ejemplo, yo quiero atraer a jóvenes universitarios, quiero atraer a jóvenes de bachillerato, quiero atraer a personas que están dentro de la edad de 30 años a 40 años. Quiero atraer a personas arriba de los 40 años, quiero atraer a personas que están arriba de los 60 años. Y este es mi primer objetivo, atraer a personas, pero también en este punto mi objetivo o en otro grupo de anuncios puede ser que yo quiera tener con ellos ya una interacción más profunda. Y en esa interacción más profunda, quiero que ellos le den un clic, quiero que ellos den un comentario, quiero que ellos digan me pareció, no me pareció este producto, etc. Y que vayan contando sus experiencias y en muchos de los casos, si es posible que cuenten aún los testimonios de los productos que nosotros estamos ofreciendo, de los productos que nosotros estamos vendiendo. El cronograma entonces para el presupuesto es muy importante, porque cuando lo hacemos desde nuestra página web o desde nuestro Facebook o la fanpage de la empresa, aquí viene el elemento donde dicen ellos. ¿Y cuánto desea invertir? ¿Cuánto es lo que usted está dispuesto a invertir diariamente? Por ejemplo, usted dirá, ah, lo que yo estoy dispuesto a invertir diariamente son 10 dólares. Ok, con 10 dólares, ¿a cuántas personas vamos a llegar? Posiblemente con 10 dólares usted y yo estamos llegando a un promedio de unas 5 mil a 10 mil personas. ¿Con esto será suficiente? Sí, porque logramos el principio de la atracción, pero ahora vamos a ir más allá. Queremos llegar al principio de la interacción y es que ellos estén dando clic a nuestra publicación, a nuestro anuncio. ¿Y hay forma de medir los cliques que se están dando? Claro que sí, hay formas de medir. Por eso es importante que sea a través de una página oficial de empresa o una fanpage, que esto es lo que me va a llevar a que la fanpage me esté mandando el reporte, el análisis estadístico de las interacciones que he tenido. Otro punto es la segmentación. En el caso de la segmentación, yo lo dije el día de, hace tres días antier, donde yo decía, necesitamos hacer el buy-in de personas. Si no tenemos el buy-in de personas, la segmentación va a ser muy básica, muy nula, hasta cierto grado. Si usted me dice, no, Miguel, la segmentación se puede hacer sin necesidad del buy-in de personas, sí se puede. Y yo no voy a decir que no. Como mercadólogo, yo le digo, sí se puede. El único detalle es que nuestra segmentación va a quedar muy superficial, porque solamente voy a hacer una segmentación geográfica, por ejemplo, o voy a hacer una segmentación demográfica en edad, en género. Y está bien, porque la segmentación geográfica es fundamental. Ejemplo, el producto que yo vendo solamente es para la zona metropolitana de San Salvador o del Salvador, en este caso. Y si es para la zona metropolitana de San Salvador, ¿cuántos municipios me comprende? Pero si mi segmentación es más específica a través de un buy-in de personas, yo voy a poder llegar a una audiencia más en concreto, y esa audiencia más específica me va a provocar o me va a producir mejores utilidades. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, la gente que vive cerca de tu tienda, como decíamos, la gente a la cual va dirigido nuestros anuncios en un momento. Esto me va a permitir estar en el nivel de la interacción con ellos, pero también ya me está permitiendo llegar a un nivel de la conversión. Y en el nivel de la conversión es donde juega un papel fundamental. Por ejemplo, la empresa McCormick. ¿Qué programa de televisión patrocinaba o patrocina? Masterchef. ¿Qué otro ha patrocinado? Todos los días en la mañana salía un programa de cocina, desconozco hoy, les soy honesto, por el factor de que no estoy por ahí en casa. En el canal 2 salía, ¿verdad? No recuerdo el nombre, pero siempre patrocinaban esta, patrocinaban North, y no recuerdo qué otra marca eran los patrocinadores. Gracias, exacto. Ellos eran los patrocinadores. Hay una televisión que se llama En Viva la Mañana, creo que también patrocinaba eso. Gracias, excelente. Si usted observa, estos patrocinios de esta empresa, específicamente McCormick, provocó que hubiera una conversión. No era del método hoy, como tal, en el marketing digital de un webinar, pero la mayoría de nosotros que estábamos en casa en esa época, tomábamos apunte y decíamos, vamos a hacer un día la receta. No sé si usted la habrá hecho algún día. Personalmente, la única receta que aprendí a hacer y la hice fue el famoso arroz capeado. No más. ¿Por qué? Porque nunca las hice, nunca tenía los ingredientes, nunca tenía las cosas, quizás, o qué sé yo. Pero igual, me tenían todos los días a las 11 de la mañana. Kimber. Secretos de Cocina se llama. Gracias, Secretos de Cocina. Me tenía todos los días a las 11 de la mañana en Secretos de Cocina. Y estaba haciendo los apuntes de los Secretos de Cocina. Hice mi manual de cocina. Pero soy tan especialista en cocina que logro cocinar agua para café. O sea, por tiempo, por lo que sea. Pero voy al punto. Me atrajo esto y me llevó a una interacción donde yo estaba pegado a ello todo el tiempo. O imagínese un webinar. Los webinars quedan grabados en muchos de los casos. Prueba de ello. Las clases que estamos recibiendo en este momento. Esta clase va a quedar grabada. ¿Por cuánto tiempo? Hablábamos con la empresa, Inglés Corporativo. Inglés Corporativo tiene más de 5 años de videos dentro de la plataforma de YouTube. ¿Por qué? Donde usted perfectamente puede acceder a ellos, los ve. Y son de carácter público. Donde los podemos ver una, otra, otra, otra y otra vez. Y esto me permite una conversión. ¿Por qué? Porque estoy en el webinar. Me permite también una publicidad. Si a usted le gustó, me va a recomendar y va a decir. Recomiendo el video de Pedrito. Recomiendo el video de Juancito. Y empieza la recomendación. Y esta recomendación nos va a llevar a un momento determinado. En obtener otros clientes. En obtener más seguidores. En obtener un clic por cada uno de los anuncios. Y también me lleva al elemento de la fidelización. Como lo dije hace un momento, llegué a ser tan fiel de Secretos de Cocina. Gracias por el nombre. Llegué a ser tan fiel de Secretos de Cocina. Que obviamente estaba ahí todos los días. Y cuando me tocó poner clases ya de la universidad. En la mañana. Lo que más lamentaba era no ver Secretos de Cocina. Si usted dice, Miguel. Tanto así. Tanto así es la fidelidad que logramos con nuestros clientes. Hay productos que usted y yo los compramos. Porque nuestra abuelita dijo que era el mejor producto. Contaban en un momento a un oriental y le decían. Mamá, te quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué siempre le quitas la cola al pescado y no lo cocinas con todo y cola? Viene la mamá y le dice. Pues fíjate que siempre le quito la cola. Porque tu abuela siempre le quitaba la cola. Se va donde la abuelita y le dice. Abuelita. ¿Y por qué tú siempre le quitas la cola? ¿Y por qué tú siempre le quitas la cola? Cuando haces un pescado frito. Y le dice la abuelita. Pues fíjate que mi mamá siempre le quitaba la cola al pescado. Y se baja donde la bisabuela. Cuando llega donde la bisabuela y le dice. Mamá. Usted sabe que a las bisabuelas no le decimos abuelita, ¿verdad? Ni bisabuela. Le decimos mamá también. En nuestro contexto salvadorismo. Y le dice. Mamá Juanita. ¿Por qué tú le quitabas o le quitas la cola al pescado? Cuando lo cocinas. Y que la cacerola que nosotros teníamos era muy pequeña. Y no cabía la cola del pescado. Por lo tanto, siempre se la quitábamos para poder freír. Es una historia que nos lleva al punto de que muchas veces venimos repitiendo las cosas porque alguien de nuestra familia las hizo. Es parte del marketing. Cien por ciento. Hay productos que son productos ya de tradición en nuestra casa. Y obviamente el producto de la empresa A, de la empresa B, es el producto que consumimos. Y consumimos el producto porque si no es McCormick no es bueno. Si no es la mayonesa McCormick no sabe bien. Si no es, ¿sí? Si no es esto, si no es lo otro. Por ejemplo, en el caso de Langar 58, donde están dando las clases de aviación, clases de mecánica. O sea, posiblemente el papá o algún familiar salió de allí y le dice, no, es que debes estudiar en este lugar porque este lugar es el mejor. Y volvemos y estamos estudiando en unos lugares por alguna tradición, por alguna costumbre. Correcto, totalmente correcto que se haga eso. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de la fidelización y la fidelización llega a un elemento aún hasta después de otras generaciones. Como parte última de esto, dice, cada grupo de anuncios puede presentar múltiples anuncios, diferentes imágenes, textos, enlaces o videos. Por ejemplo, en el caso de McCormick, ¿cuántos productos tendrán en promedio? ¿Cuántos productos tendrán en promedio? Hierbas y especias, cada uno tiene tres tamaños, correcto. Ajá, y de ahí, salsas preparadas que cuentan con alrededor de unos siete tamaños por variedad de salsas preparadas, que pueden ser ocho quizás. Más salsas líquidas e infusiones y té. Y té. ¿Estamos hablando de más de cuántos? Bueno, quizás podríamos decir que quizás alcanzamos, sí, sí, quizás por ahí. O sea, si los contamos uno a uno, sin desglosarlos en tamaño, sí, quizás unos 50, 80 productos. Ok. Esto es importante por una razón. Por ejemplo, corríjame a ver si no estoy metiendo la pata en este momento. ¿Las especies mediterráneas? Sí. Ah, ok. No metí la pata. No, 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 no. Hago la aclaración. Mezclas mediterráneas. Ajá. Especies mediterráneas. Hago la aclaración, ya dije, me gusta la cocina. Bueno, a mí me mandan a comprar. Entonces, solamente me dicen, vaya a comprar y compre las especies mediterráneas. Ok. Especies mediterráneas, puntual. Lo traigo a mención por lo siguiente. En este caso de las especies, como dijo Balmore, hay variedad de especies. En esta variedad de especies, los que no sabemos de cocina decimos que todo sabe igual. Los que saben de cocina dicen, no, un momento. La mediterránea es totalmente diferente a la italiana. ¿Y cuál es la diferencia? Que lleva uno o otro producto. Y uno dice, ya ha cocido, sabe igual. Pero en realidad no sabe igual. Pero estoy diciendo los que no conocemos de esto. Y viene el momento donde, si no lo conocemos, si tal cual estamos hablando solo por hablar, decimos, no es necesario hacer una campaña para cada uno de los productos. Pero, por ejemplo, el anuncio que yo hice. Pongo las ocho variedades que explicaba Balmore. Y quiero ver la interacción que hay con cada una de las ocho variedades. Estas ocho variedades veo que la número cuatro, la que yo puse en el número cuatro, es la que ha tenido mayor interacción. Pero cuando me voy al mercado, veo que el número cuatro, es el producto que más se está vendiendo también. Entonces, en la segunda parte de mi campaña, ¿cuál debería ser? Lanzar algo que tenga que ver con la número cuatro. Si usted dice, no, la siguiente parte de la campaña es lanzar algo que tenga que ver con la uno, que es la que menos apareció. Sí, posiblemente. Pero si ya tenemos un producto estrella, si ya tenemos un producto que nos está rindiendo, a ese producto es al que le debemos dar mayor fuerza, mayor impacto, para que llegue a más personas. Por lo tanto, cuando vemos dentro de la campaña publicitaria, ya en el nivel tres, que dice lo siguiente. Cada grupo de anuncios puede presentar múltiples anuncios, decíamos, por diferentes imágenes y textos. Estos textos también pueden ser independientes uno de otro. Los enlaces pueden ser independientes uno de otro. Por ejemplo, me aparece ahí el enlace de las salsas mediterráneas y hay que contestar una encuesta, por ejemplo, donde dice, ¿y por qué prefieren la salsa mediterránea? Ah, prefiero la salsa mediterránea por la, 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 la. No, yo prefiero las infusiones y prefiero el té verde. ¿Por qué? Por la, 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 la. No, yo lo prefiero de canela, yo lo prefiero. Y cada uno puede dar sus gustos y preferencias y sobre los cuales está dando una recomendación o una explicación. Y por ende, en este caso de los videos, como recomendación dentro de una campaña publicitaria es la segmentación, dijimos, a través del Buyer Persona. Y en el Buyer Persona me aparece... La edad. ¿Por qué es importante la edad? Pongo un ejemplo. Si yo, Miguel, tengo menos de 35 años, yo me voy a identificar con Instagram. Si yo, Miguel, soy de mayor de 35 años, me voy a identificar con Facebook. Porque ya no existe Hi-Fi 5. Si existiera Hi-Fi 5, me identificara quizás con él. Y así sucesivamente. Yo, Miguel, edad de menos de 25 años, me voy a identificar con TikTok. Yo, Miguel, edad de menos de 18 años, me voy a identificar con Snapchat. Etcétera. No sé si me acabo de dar a entender en lo que explico. La segmentación va a ser fundamental si tenemos el Buyer Persona donde podemos ir no etiquetando, sino clasificando. La diferencia de etiqueta es que no estoy hablando de identificarme, sino que estoy diciendo, ah, no, Miguel, como es de más de 35 años, a él solo le gusta el Facebook. Ahí es una etiqueta. Pero es una clasificación cuando yo estoy diciendo, por lo general, ¿sí? Por lo general, es así. Ejemplo de esto, el 90% de los usuarios de Instagram pertenecen a una edad menor de 35 años. El 90%. Eso me da una pauta que mis anuncios deben ser más contemporáneos, más juveniles, y no pueden ser anuncios por ser anuncios como tal. Y los videos van a ir más en esa línea. Podrás definir la creatividad. En este caso de la creatividad, voy a hacer algo en este momento. Yo sé que cada una de las empresas donde usted trabaja ya tienen definido un logo, ya tienen definido un eslogan, ya tienen definido, si es posible, toda una imagen corporativa. Y la imagen corporativa está establecida al 100. También, donde usted dice, hasta sabemos los colores en el formato RGB y mandamos los colores en formato RGB para cualquiera de las empresas que nos va a hacer una impresión de nuestro logo o de nuestra marca. Yo sé eso. Bueno, hoy vamos a jugar a que somos diseñadores. Y vamos a jugar a eso y lo voy a hacer en tiempo de clase para evitar que no presentemos la actividad. Le voy a dar 10 minutos para que usted diseñe un logo, un isologo, que usted diseñe lo que usted crea conveniente y cómo usted ve la marca. No se vale hacer copia y pega. Miguel, no tenemos una herramienta para hacerla. Tranquilo, no se preocupe. Ahí con a mano lo podemos hacer. Si usted utiliza Canvas y cree que en 10 minutos lo hace, perfecto. Si usted utiliza Photoshop y en 10 minutos lo hace, perfecto. Si usted utiliza Jim y en 10 minutos lo hace, en el método que usted crea conveniente. Yo lo dejo en este momento 10 minutos para que usted trabaje cómo cambiaría usted la imagen de la empresa donde está. Si usted me dice, la imagen de la empresa no la puedo cambiar. Dije, juguemos a que somos diseñadores. Le pongo un ejemplo, siendo estudiante, nosotros cambiamos la imagen corporativa de la universidad donde yo estaba. Y la cambiamos porque se perdió un pleito legal donde nos ganaron el nombre o las abreviaturas de la universidad. Nos lo ganó otra universidad. Y los estudiantes diseñamos toda la campaña y la montamos. Y cambiamos la imagen corporativa. Así es que, quien quita y de este juego salga el nuevo diseño de la empresa. Así es que lo invito. Tenemos 10 minutos, una y media, una y cuarenta. Presentamos. Aquí estoy, por cualquier duda que tengamos, la compartimos. Yo le diría, vámonos por salas, pero no nos va a funcionar. Mejor quedémonos acá trabajando. Y cualquier duda, yo estoy acá para acompañarles. Lo que le voy a enviar en este momento es como parte de un valor agregado donde usted puede profundizar un poquito más sobre los diferentes tipos de logos que hay. Son cuatro, son cuatro, esencialmente. Y esos cuatro es lo que nos lanza información. Por ahí se los mandé para que si usted dice, no hay o si hago un logo, si hago un isologo, si hago un isotipo, ahí usted lo va a encontrar. Le invito a que lo haga y también le estoy mandando esta página por varias razones que la voy a tratar dentro de unos momentos. Pero es con doble intención. La página donde estoy retomando la información más la explicación de los logos. Así es que aquí estamos. Cualquier pregunta, cierro micrófono para que no haya una distracción y usted se pueda concentrar completamente. Gracias. 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 ¿Estamos listos? ¿Quién inicia? Solo uno, no se peleen por iniciar. Vamos a hacer lo siguiente para no tener preferencias ni nada, sino que con base a los participantes, Balmore número uno, Kimberly número dos, Brian número tres, Claudia número cuatro, Eden Nilsson número cinco, Josué número seis, Hilda número siete. Ya les digo para qué van a servir estos números. El día de ayer le dije a usted que íbamos a jugar con algo que se conoce como la ruleta, ¿verdad? Así no es Miguel el que está seleccionando, sino que es la ruleta la que seleccionará a quien participa primero. Bueno. ¿Quién fue el afortunado, afortunada? Número tres. ¿Quién es? Brian, ¿verdad? Ok, Brian. Somos oídos. Solamente tenía una consulta, Miguel. Solamente este es el logotipo de la empresa. Sí, 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 sí. No sé si me puede regalar solamente un minuto. Excelente. Si gusta, vamos a la otra ruleta y vemos solamente para dejarlo ya así la secuencia. Ok, Brian va primero. José de Nilsson, dígame. Ahorita ya lo tengo, pero igual no lo tengo como yo quisiera, pero si gusta se lo muestra, sí. Ok, entonces ya se me adelantó, ya no comparto yo pantalla. Compártanos usted pantalla si gusta o nos lo muestra. Ok, de momento. Creo que le voy a tomar foto primero y luego se lo muestro para compartir la pantalla. Perfecto. Mientras esto sucede, optimicemos tiempo. Vamos con la ruleta y veamos. Ed Nilsson sería el segundo, Brian primero, Ed Nilsson segundo y el tercero o la tercera sería... Número cinco. ¿Quién es el número cinco? Ya se me movieron, así es que por eso no sé quién es el cinco. Ya me hicieron trampa. ¿Nos avisa Ed Nilsson? Creo que sí, ahorita, ahorita. Ok. Ok. Hoy sí, ya no me podrán hacer trampa. Ya hicimos un cambio. Excelente. Ferretería La Estrella, el mejor momento para empezar a construir es ahora. Excelente, Ed Nilsson. Una carreta, quería poner eso. Una carretilla. ¿En una carretilla? Ajá, pero para como que alguien y un hombre llevándola. Esa fue como mi idea. Y lo de arriba, 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 donde dice ferretería, es una cinta métrica. O sea, queriéndole poner algo de lo mismo. Ajá. Sí, pero igual eso fue lo que me salió en diez minutos. No, perfecto, me gusta. Ahora, busque la opción de hacerlo con colores. Ajá. De verdad que está bastante, bastante bonita la idea. Muy bonita, me gustó. Gracias. Gracias. Brian, ¿ya estamos listos? Solo unos segundos y ya, ahorita le presento. Ok. Ok. ¿Estamos? Antes de que comparte esta pantalla, hoy sí, ya cambié los números. Veamos a quién le toca. Con números y nombres. Así ya no se nos van. Después de Brian va Hilda. Después de Brian, Hilda. Brian ya está, así que no se puede. Bien. La quiere bastante la ruleta. Usted me dice, Brian. Kimberly. Claudia. Yo ya lo tengo, pero no sé cómo compartírselo por este medio. Palmore. Palmore. No sé si usted. Lo tiene, Claudia, en. Le tomé captura porque lo hice así en Canvas, rapidito. Si gusta, mándelo vía agua y en este momento yo voy a abrir mi WhatsApp acá y así usted me lo, desde ahí lo voy a descargar yo. Igual yo, Miguel, ya lo hice. Si gusta, mándelo vía agua ahí al grupo. No sé si puede compartir pantalla. Ah, no, entonces usted campuéntala. Si ya lo tiene, dele. También en el caso de. Claudia puede compartir. Yo será. Este es el mío. Excelente. Arriba le había puesto unos capacitores y todo, pero como me recordé que era un logo, era más chiquito, entonces tenía, bueno, solo el nombre y algo representativo. Porque como la marca, la marca Kiosera, bueno, mi empresa Kiosera es japonesa, entonces lo representé con origami. Con origami. Y los colores de la empresa, ¿verdad? Azul, rojo y negro. Ya estoy yo, Miguel. Me gusta. Ahí lo mando al grupo, porfa. Mándalo al grupo. Ok. Ya estoy tú, Miguel. Vamos. Ahí compártanos pantalla. Se logra ver. Me está cargando en lo personal. Hoy sí. Si no lo tenemos, no existe. Está bien. Si lo puede mandar al grupo, se lo voy a agradecer. Brian, si lo manda al grupo, se lo agradezco. Ahorita ya lo envío. Ok, gracias. ¿Quién más me dijo que ya lo tenía? Yo ya se lo envié. Sí. Solamente estoy esperando que cargue ya casi. Bien. De replay lo que voy a decir. El suyo no me lo ha cargado. El de Brian, sí. ¿Alguien más que no lo pueda compartir mientras tanto? Kimberly ya lo compartió. Hilda, Claudia. ¿Alguien más? Ya me lo envió en privado. Me lo envió en privado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya se lo envió el grupo. En este momento lo estoy descargando. No se preocupe. Ya lo estoy descargando. No lo encontraba ahí en el grupo. Ahora sí. Ya casi, ya casi, ya casi. Lo vamos a abrir. Y en este momento, permítame un segundo, lo compartimos. Déjame un segundito. Hoy sí. Si gusta nos lo explica, porfa. Este, los colores, porque son los colores de acá, el azul y el verde. Y dárdano, porque es el apellido del fundador, don Carlos Dárdano. Dárdano Aeroservicios. Y el avión, porque pues la imagen, pues, a lo que va referido, el área de aviación. Solo me faltó ponerle de ahí como lema, vuela tan alto como te lleven tus sueños. Me gustó ese lema. Gracias. Bien, les estoy pidiendo que me lo compartan por una razón. En este momento solamente los estoy examinando. El día de mañana yo voy a hacer un análisis breve con respecto a los logos que ustedes están creando. Sé que les he dado 10 minutos. Pero si lo dejo como tarea, posiblemente no llegue. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo así. Y Balmore, sé que usted no salió en la rifa, pero... En el grupo de marketing, Balmore. Hola, hola. Eso estoy viendo, pero quizás tengo otro grupo de marketing que no veo. Solamente nos ha llegado el de Kiosera, Kimberly. Ah, sí, correcto. Si gusta, nos comparte usted pantalla y vemos. Ok. ¿Lo de nombre? Sí. El original con la modificación. Ok. Excelente, Balmore. Gracias. Compártelo, porfa. Ahí en el grupo. Bien. ¿Qué nos hace falta? El I, Hilda. ¿Qué nos hace falta? Sí, dígame. Sí, dígame. Hola, buenas tardes. En mi caso, ahorita yo no tengo acceso para rediseñar, pero sí tengo algunas ideas que se podrían hacer cambios, modificaciones, por ejemplo, en la resolución de la imagen, colores. El actual tiene demasiados colores, quizás disminuibles. Y algunas imágenes representativas que tienen, quizás también cambiarlas. Vale. Si gusta, yo le dejo por ahí como actividad adicional que lo haga y nos lo envíe al grupo. Bien, usted se estará preguntando, quizás, en el caso de todos, Miguel, ¿por qué está haciendo esto en este momento? Lo ideal es que pensemos fuera del cajón. Creo que lo hablé ayer con ustedes, el famoso, el design thinking. Pensar fuera del cajón, donde vamos a pensar como que nosotros fuéramos los diseñadores, como que nosotros fuéramos los propietarios, y nosotros cambiando todo. ¿Por qué nosotros cambiando todo? Posiblemente no lo vamos a hacer en la empresa donde estamos, o posiblemente sí, dependerá. Pero yo creo que la vida siempre da oportunidades para hacer cambios. Y lo expresaba hace un momento, siendo estudiante, pues, la vida dio la oportunidad de crear toda una campaña publicitaria, hacer todos los cambios dentro de la campaña, dentro de la universidad. Y todo nació con un logo, permítame la expresión, quizá el logo más básico que he podido crear en mi historia como parte del área de publicidad. Y voy a ver si se lo puedo mostrar en este momento, permítame. Es un logo que lo creé, hago la aclaración, hace muchos años atrás, decidí cambiarlo. No, dije que no, que no lo cambiaría, por el hecho de todo lo que representa este logo. Se los muestro y con esto voy a cerrar. No sé si ya lo lograron ver por acá. Quiero ver lo más grande, acá está. Ese es el logo. Para ese momento, estaba muy de moda utilizar el término experiencia excepcional, a tal grado que le llegamos a mencionar y decíamos E al cuadrado. El logo, bien básico, lo registramos, es una G y una K. Que para ese tiempo estaba de novio y dije, voy a hacer la G del nombre de mi primer hijo y la K de mi segunda hija. Solamente tengo la K, la G no llegó, pero el logo sí quedó. Digo esto por lo siguiente, este es un logo básico. Que fue diseñado sin ningún programa de especializado. Fue diseñado nada más en PINE y ahí se creó. Pero lo estoy mencionando, lo estoy enseñando por lo siguiente. Errores que tiene ese logo, miles. Empezando por el diseño, empezando por las curvaturas, empezando por todo eso, tiene miles de errores. Tanto texto y la saturación de contenido, también. Pero eso es lo que quiero evaluar con ustedes el día de mañana. Quiero evaluar el logo que usted ha creado. Si usted me dice, Miguel, tengo chance de cambiarlo y reenviarlo, hágalo. Yo doy el espacio para que usted haga el cambio, me lo reenvíe y sobre ese logo vamos a estar hablando el día de mañana. El objetivo fundamental de esto es que veamos que el logo, el diseño que estamos realizando, tiene un impacto a nivel de las campañas de marketing. Porque posiblemente todo está bien, toda la información está bien, la empresa tiene ya nombre, ya es una marca establecida, pero posiblemente el logo está causando un efecto contrario. Posiblemente el logo no está dando el mensaje que queremos dar y lo contábamos con la historia del vehículo Nova. Y posiblemente eso está causando estragos en este momento y por eso no avanza la empresa. Posiblemente. O posiblemente en su emprendimiento, usted dice, Miguel, este es mi emprendimiento adicional al trabajo que yo tengo, tengo un emprendimiento y quiero llevar la marca por esta línea. Y sobre esta línea quiero ver cómo podemos trabajarlo. Entonces, si usted lo puede hacer, hágalo, modifíquelo y lo evaluamos mañana. Si usted lo deja así como está también, esa va a ser la tarea que vamos a realizar mañana, de estar evaluando los logos para ver cómo se adapta a una campaña publicitaria y si es funcional o no. Para su servidor, un placer estar nuevamente con ustedes en esta tarde. Gracias por el tiempo, gracias por la disposición, gracias por conectarse, nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Feliz tarde. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.